En busca de Carmen Sandiego ¿Dónde se encontrará? ¿Dónde se encontrará? ¿Dónde se encontrará? Es fin que no analiza La torre de Pisa A Viñón Partenón Me daré su dirección Busco a Carmen Sandiego Carmen Sandiego ¿Dónde se encontrará? ¿Dónde se encontrará? Calaveras y huesos cruzados ¿Has oído, Ed? Hace una noche horrible, padre Nunca has oído hablar de Mary Reed, muchacho La famosa mujer pirata Nunca ha habido un pirata como ella Hoy es el aniversario de la noche Que la sentenciaron a muerte aquí mismo En Fort Charles Acusada de sus malévolos actos de piratería ¡Ah! ¡El espectro de Mary Reed! ¡Es posible! ¡Mary Reed! ¡Mary Reed! ¡Mary Reed! ¡Mary Reed! ¡No puedo creer lo que veo! ¡Ah! ¡Ripa! ¡Ripa! Con estos cañones esta vez nadie podrá detenernos ¡Ja, ja, 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 ja! Hay alguien en las almenas ¿Pero? ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿No te jactas de tu último robo, Carmen? Yo no soy la única ladrona del mundo, jugador Pero tengo la corazonada de que estás metida en esto Ya lo descubriré No tienes la más mínima posibilidad ¡Suscríbete al canal! ...y preciosas playas, el famoso festival de Reggae y Sands Plus y sus apasionantes historias de piratas. Jamaica flota sobre el mar Caribe entre Norteamérica y Suramérica. Y aunque es un país más pequeño que el estado de Connecticut, su población de dos millones y medio de habitantes... ...se convierte aproximadamente en tres y contamos a los turistas que la visitan cada año. Y se comprende por qué les gusta. Es un lugar absolutamente airy. Trece años en el cuerpo y nunca había visto nada parecido. Esto no lo ha hecho ningún espectro, sargento. Los fantasmas no necesitan monofilamentos de carbono para que parezca que están volando. Ni zarbanderas de piratas. Es una suerte contar con un detective de acme como tú, Jasmine. Creo que su suerte acaba de triplicarse. Acepto el premio al mejor detective del año y doy las gracias a la pobre gente que lo ha hecho posible. Por favor, todavía no te lo han dado, Zack. Nah, Jasmine y tú sois muy buenas, pero admítelo. Yo soy bueno y resultón. Tú no vales un pimiento. Sí, bueno, que gane el mejor. Ya sé. ¡Eh! ¡Tranquila, tranquila! No sabes aguantar una broma. Deberías haber dicho que gane el mejor o la mejor. ¡Zack! ¡Ivy! ¡Qué alegría veros! ¡Jasmine! Enhorabuena por haber sido nominada al premio anual al mejor detective del año. Lo mismo os digo a ti y a Zack. Verás, Jasmine, el caso es que no tenéis nada que hacer contra Zack, el maestro. Por favor. Yo he escrito mi discurso y... ¡Esperadme! Zack, vas a ver cómo te olvidas de todos los premios en cuanto te cuente el caso tan raro que tengo entre manos. Y lo único que había era un cañón volando por los aires. Pues si no eran fantasmas, puede que se trate de alguien más real. Como Carmen Sandiego. Jugador, colega, háblanos de cañones antiguos desaparecidos. ¡Alucinad, sabuesillos! Hace unos 500 años todo el mundo quería cañones. ¡Al suelo! Todo el que conquistaba tierras en el Nuevo Mundo necesitaba un cañón. Cristóbal Colón fue el primero en llegar a muchos sitios y los reclamó para España. Esta tierra es mía. Y esta tierra es mía. Y esta tierra es mía. Y nosotras tierras. ¡Rectifico! ¡Son vuestras! ¡Son muy bonitas! ¡Ya me largo! Los demás países querían una parte del oro y la plata de los saqueos españoles en el Nuevo Mundo. De modo que atacaron a los barcos españoles que volvían a casa. Y así comenzó la piratería en el Nuevo Mundo. ¿Cómo es que en esta bandera hay dos espadas cruzadas? Y en esa dos huesos cruzados. Muchos piratas tenían su propia bandera para ser reconocidos y amedrentar a la tripulación de los otros barcos. ¡Hola, grumetes! ¡Esa es la bandera del pirata Calico Jack Rackan! Y en su tripulación había dos mujeres piratas que se llamaban Anne Bonny y Mary Reed. Y seguro que estaban a la altura de cualquier hombre, Zack. Según dicen, vestían como los hombres. Y cuando por fin consiguieron capturarlas, se encontraban defendiendo el barco solas. Todos los hombres se habían escondido en la bodega. ¡Lo siento, Zack! Mirad, han cosido algo en esta bandera. Un mapa pirata. Hay algo escrito. Desde la sala torcida ve hacia el norte. El cisne apunta calle abajo. ¿Qué es una sala torcida? A lo mejor se trata de la casa mareada. ¡Uh! Solo con verla me mareo. Por eso se llama la casa mareada. Se quedó torcida después de un terremoto. Hace casi 100 años. Bueno, aquí dice ve al norte. El cisne apunta calle abajo. Pero según este mapa, no hay nada al norte de la casa mareada. Ahora no, pero sí en tiempos de Mary Reed. La ciudad de Port Royal era el centro de la piratería hasta que fue zarandeada por un fuerte terremoto y se hundió tras un terrible tsunami. Traduciendo, traduciendo. Tsunami es una palabra japonesa que significa ola gigante. Esa clase de ola no. El tipo de ola que producen los maremotos. Una especie de... Incluso dicen que un barco voló por encima de dos edificios antes de que toda la ciudad se hundiera. Si la ciudad hundida de Port Royal es el sitio que buscamos, ¿a qué viene lo de que el cisne apunte calle abajo? Vaya, fíjate. ¿Qué te apuestas a que ese cisne no es una vez, sino el barco de su majestad, el cisne? ¡Guau! Ahí está. Si ese es el barco de su majestad, ¿está apuntando hacia allá? Después de pasar 300 años en el fondo del mar, el barco se ha quedado hecho un queso. Pero los gusenos no comen nada que esté enterrado en el sedimento. ¡Mirad! ¿Pero qué es? ¡Buceadores a la derecha! ¡Cuidado! ¡Vamos, por aquí! ¡Se dirigen hacia ese arrecife de Coral! ¡Uf, por los pelos! ¡Vamos! ¡Mira eso! ¡Pero si esto! ¡Ah, ah! ¡Le va a anclar si poned rumbo a toda vela hacia alta mar, muchachos! ¡Deprisa, que Carmen se escapa! ¡Carmen es lo que menos debe preocuparnos! ¡Mira! ¿Qué significa la palabra japonesa tsunami? Tsunami es una palabra japonesa que significa ola gigante. ¡Dios mío, estamos perdidos! ¡Id hacia las rocas! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sag! ¡Adi, aquí! ¡Ahí viene! ¡Híya! ¿Te has vuelto loca, Evie? Los tiburones tienen un hocico muy sensible Es la mejor forma de quitártelos de encima Si casi nunca atacan a los hombres Ya, pero con la sacudida habrá creído que éramos peces heridos Una de sus comidas favoritas Y me parece que aún está esperando su plato fuerte Si busca guerra, la tendrá Ha picado Aprovechemos la ocasión, vámonos Eres muy lista, Jasmine Veo que tengo una posible rival Para el premio al mejor detective del año A juzgar por esta barcaza Carmen ha desaparecido ¡Cuidado! ¡Qué tan pirata de la historia! Tranquilo, pequeño No voy a hacerte ningún daño Tú no vas a ninguna parte ¿Pero qué? Vaya, si es el azote de los siete mares Ripshipov Maldita sea mi estampa ¿Qué está haciendo Carmen con los cañones y el barco pirata? Está preparando un robo que tú nunca podrás descubrir Niñata con pelo de palocha ¡Macá! ¡Macá! Cierra y el picolorito vas a delatar a Carmen ¡Macá! ¡El mayor pirata de la historia! Eso es una pista No haces más que decir ¡Macá! ¡El mayor pirata de la historia! Macá debe de ser una pista ¿Quién es el mayor pirata de la historia? Jugador, infórmanos sobre John Hawkins Francis Drake ¡Uh! Jasmine, esos tíos fueron unos héroes Depende de cómo lo mires, Zack Ellos se dedicaban a hacer piratería para la reina Hombres como Hawkins y Drake Trajeron a mis antepasados de África Para trabajar en las plantaciones del Caribe ¿Eran piratas de la reina? ¡Tú lo has dicho, Zack! Esos piratas que atacaban los barcos enemigos se llamaban corsarios Y compartían el botín con la reina Isabel I de Inglaterra Que era quien les enviaba a esas misiones piratas Hawkins y Drake fueron piratas famosos Pero Mary Reed y Anne Bonny no Por ahora a Carmen solo le interesan las mujeres piratas ¿Jefe? ¡Allá voy! En 1809, Madame Chin de China Otra mujer pirata estuvo al mando de la mayor flota pirata de la historia Eso sí que era una flota pirata Seis veces mayor que toda la marina de los Estados Unidos Y solía anclar en las costas de Macao ¡Guau! ¿Eh? ¡Macao! ¡Macao! El loro de Shipov parece que ha dicho Macao Voy a hacerme una buena almohada con tus plumas, maldito bocazas ¿Qué os apostáis, bucaneros, a que Carmen se dirige a Macao En el mar de la China meridional? El lugar preferido de la mujer pirata más infame de la historia Jugador, llévanos a Macao y busca un detective local que conozca el terreno ¡Sí, agentes de ACME, a jugar! Os estáis trasladando desde la isla de Jamaica hasta el puerto de Macao, en China Población 436.000 habitantes ¡Ah, Macao! Allí veréis el templo de A-Ma Las carreras de barcos dragones y el famoso hidrojet a Hong Kong, que va a toda pastilla Esa fachada es lo único que queda de la Catedral de San Pablo, construida por los portugueses en 1603 No parece que vaya a ser fácil encontrar a Carmen Eso es porque Macao es el área más poblada del mundo De hecho, una de cada 20 personas vive en un barco, como es el caso de nuestro contacto de ACME, el detective Lee Adelante, jefe ¡Tengo una pista! ¡Acabo de recibir una información! ¡Eh! ¡Esos son mapas batimétricos para localizar lugares debajo del agua! ¡Que los ecuaces de Carmen acaban de robar del Instituto Scripps de la Joya a California, chicos! ¡Eh! ¡Si Carmen quisiera robar algo y enterrarlo bajo el agua para esconderlo, creo que la fosa de las Marianas sería perfecta Tiene más de 8 kilómetros de profundidad, o sea que su profundidad es mayor que la altura del Monte Everest ¿Y por qué iba a querer Carmen mapas de cuevas submarinas? Tal vez porque sean perfectas para esconder un submarino ¡Claro! ¡Un submarino! ¡Podría ser eso! Solicito clave de seguridad de nivel 9 sobre submarinos de alto secreto Los submarinos de alta tecnología son prácticamente indetectables en el sonar Cualquiera de esos submarinos podría ser un barco pirata perfecto para cometer robos en el mar Mira, el escáner de seguridad de ACME nos muestra un submarino ruso, el Akula Está realizando maniobras secretas aquí, en el mar de la China meridional Jefe, denos un permiso C-5Q y llévenos a ese submarino ¿Con qué un C-5Q? Pues sí que estáis enchufados en este barco Capitán, pregújate a la avaricación de la avaricación ¡Nos pregújate a la avaricación! ¡Esto es imposible! Capitán, el aerosol está cerca de la avaricación ¡Pueda subir el periscop! ¿Puedo creer? ¿El aerosol es un pericación? La reina Isabel I de Inglaterra contrataba corsarios como Sir John Hawkins o Sir Francis Drake ¿Qué era un corsario? Un corsario era un pirata que saqueaba a los barcos enemigos y compartía el botín con la reina de Inglaterra ¡Otcráte el pericación! ¡Yo quiero ver con mis ojos! ¡No, no, 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 no! ¡Puedo ir al pericación, Capitán! ¡Ahora! ¡El aerosol está en el pericación! ¡No, no, 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 no! El aerosol está en el pericación, es Carmen de San Diego ¡Eso no se detiene tu aerosol! ¡Eso es el pericación! ¡Y ellos! ¿Qué ha pasado? Nos ha disparado algo que nos ha paralizado. ¡Preparados para el abordaje! ¡No puede robar un submarino! Tienes razón, muchachos. Yo no puedo, pero Carmen Sandiego sí. Vamos, tengo una idea. ¡No te saldrás con la tuya! Ya lo he hecho, Zack. Bombo a Jazz. Cortad los cabos. Ivy y Jasmine siguen a bordo. Carmen ha dicho que lo dejemos... Disculpen, ¿dónde está el salón de juego? ¡Alto ahí! Estupendo. ¿Y ahora qué hacemos? Pues lo mismo que hicieron Mary Ridd y Amboni. Hay que detener a ese submarino. Vamos, es nuestra oportunidad. ¿Preparados para la inmersión? ¡Motores en marcha! ¡Oh, Dios mío! ¡Sack y Lee están ahí fuera! No nos movemos. ¿Se ha olvidado alguien de desamarrar los cabos? Ya lo hago yo. Es igual. Ese barco abandonado ha cumplido su misión. Inmersión a toda máquina. ¡Ah, no! Escucha, tengo una idea. Nosotros nos encargamos de esto y prepararemos la inmersión. ¡Carmen! Me encantan los robos que salen bien. ¡Nos hundimos! ¡En la inmersión, Carmen! Vaya, vaya. Nunca imaginé que me iban a saltar unos piratas. ¡Sack! ¡Ah, menos mal! ¡Se ha parado! ¡Estupendo! ¡Venga, Lee, subamos a bordo! ¿Por qué nos hemos detenido? He llamado a la marina. Muy eficaces. Ivy, Jasmine... ¿Sabéis? Siempre hay sitio para dos más en mi tripulación. Lo siento, Carmen. No me gusta nada la comida de la cárcel. No deben descubrir que estamos a bordo, así que no hagas ruido. ¡A por ellos! ¡Allí! ¡Corre! ¡Ay, Lee! ¡Sack! ¿Pero qué? ¿Dónde está Carmen? ¡Mira! ¡Anda, se nos escapa! ¡Oh, no! ¡Casi la cogemos! Pero tenemos un submarino lleno de secuaces. Eso está bien, pero no es exactamente lo mismo, hermanito. ¡Todo el barco! Me parece que esos detectives te han robado el viento de las velas, ¿eh, Carmen? Jefe, leve anclas de mi frecuencia. No estoy de humor. ¿Me arrojarás a los tiburones? ¡Venga, sonreír! Enhorabuena por ser la mejor detective del año, Jasmine. Bueno, al menos me echó una foto con el trofeo. Y seguro que tú lo ganarás el año que viene. Sobre todo después de haber atrapado a todos esos secuaces de Carmen. He torpedeado tus planes de tener un submarino pirata, Carmen. Puede que esta vez me hayas impedido demostrar que soy la mejor pirata de toda la historia, pero eso no significa que de por acabados mis robots